La Paz La Paz Apenas lo había colgado Llegué muy tranquilo a su lado Y hoy va dispuesto a comprar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Y de que su mirada reflejaba miedo No le dije nada, me guardé el dinero Yo la media vuelta y oí que decía Igual que la mía, igual que la mía Mi dada la quiero Apenas lo había colgado Llegué muy tranquilo a su lado Y hoy va dispuesto a comprar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada reflejaba miedo No le dije nada, me guardé el dinero Yo la media vuelta y oí que decía Igual que la mía, igual que la mía Mi dada la quiero